Uno de los productos que más se cosechan en nuestras tierras es el guineo y por ello en el municipio de San Rafael se realizó el segundo festival del guineo y plátano. La actividad se desarrolló en el parque central, donde cientos de personas acompañaron y degustaron de los platillos típicos como empanadas de guineo, pudín, chilate de plátano, entre otros. Seis señoritas buscaban convertirse en la soberana de este bonito festival. Fue la señorita Katia Marisela Orellana la afortunada que escogerían los jueces. Pues gracias a Dios me siento bien porque apoyamos al grupo de liturgia y ellos me ayudaron a hacer esto. Gracias a ellos también. Para los organizadores es importante destacar la creatividad y el trabajo de los habitantes del municipio de San Rafael. Nosotros vimos la creatividad del vestido, luego que todo el vestido estuviera bien ubicado y que fuera manejable para poder circular. Este es un informe especial de Canal 29 de Omnivisión, desde Chalatenango para Telenoticias 21, Fabricio Callejas.